Se me cayó tu compu Por las gradas No se puede arreglar Entonces, ¿estamos bien? El irresistible cuarto de libra con queso Ahora con nuevos ingredientes Con tocino y atrevido jalapeño Y con tocino y delicioso guacamol El cuarto de libra y sus sabores de temporada McDonald's me encanta ¡Gracias!